El seguro de vida. Avanzado tío, ay es que no puedo hacer esto sin que haya alguien haciendo rape del main. He went up 0 ok, he's on pin 2, rotating. I got you main on camp ok max. He's going to drop from top, he's dropping, dropping, max, 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 minchu, minchu. Oh, I didn't see him. No, pero eh. Eeeh, se subió, está subiendo main. Tiene que ver la pineal rojo tío. El canario esquizofrénico vendrá luego creo. Es que está jugando con... Ah mira, se se acaban de meter aquí. Sama calvos. Smoke queda, no, está detrás del sofá. A ver. Yo he matado a smoke. Ah, pues podéis dronear, pues. Drone, drone Ace, you have the drone next. cuidado con los campos de balki tal vez está debajo no, está en la caja está protegiendo la banana fuera en la sala de banana en la sala de banana bueno coño, tiene mirilla con aumentos, eh maestro y le podemos dar si quieres probamos R6 está en un estado magnífico fuera coñas, está en bastante buen estado, eh R6, está en buena forma está fofisano ¿qué dices, Diego Jiménez Sanz? ¿qué tal te va? cuéntame tell me está rota ya ni me entero bueno, ya hemos bichado está por romper el el guamai no hay una escalera me la pega, tío vaya ¿te quieres flores? soy yo estoy troneando No me va ni el audio, si es el guamé. Coméndome un yogur. ¿Qué has hecho hoy? Cuéntame. Hay uno al lado del Drone del Cero. Aquí un poquito más a la derecha. Es que sigue ahí en main, ¿qué está haciendo? ¿Están bien? Pones en square, bottom square. Veo una cámara, tío. Solo me falta práctica en el teclado de radar. ¿Le has dado duelo por equipos? Duelo por equipos se coge práctica rápido. Qué enamora estás, Zalo. Estás enamoradísimo de Marta. Ah, que sí. Eh... Banana, outside, one. Heat drop, main. One drop main. Only one inside. Vamos a ponerle nervioso que quedan 20 segundos. 15 segundos. ¡Oh! ¡No! El bingo online se llevó mi tiempo. No tiene ni puto sentido, tío. Bueno, pero no... Le habrán tomado declaración y ya está, ¿no? No, no, tampoco. Se engañaron con él encima de eso, tío. ¿Qué? ¿Qué haces, tío? Hostia, ¿cómo no ves eso, Mike? No, si sí que lo vi. Es que ni me ha dado. Madre de dios, tío. Está loca la haste. No, bueno, no tenemos ni breaches, ¿no? No me falta aquí. Pues voy a hacer ruido en garaje. A ver si rascamos dos kills. No me da la info al retrasado en montaña, tío. Buah, esto está un poco difícil, pero... Piensan, piensan que vas por... Yo, que puta. A ver, están todos mirando para el server. O sea, en plan... Tiene el smoke en server, otro en la puerta... Otro lo mejor si te pique ahí, eh. Cuidado. No me lo puedo creer. Buena, buena. No, pero ya... Ya la cantaste ya. Los otros dos en server, eh. Buah, me he colado, ¿no? Me engañando al Doc. Está a tu derecha el tío, no sé dónde. Ay, no le di. Le pasé con la mira por encima, tío. Está buena. Está buenísimo. Vale, voy a quitarle. Vale, vamos para allá. Oye, ese castle... Quitad... ¿Alguien me puede quitar ese castle de mierda? ¿Alguien me puede quitar ese castle de mierda? Y voy. Vale. Tío, pero esto es castle de basura, tío. Pero esto es castle de basura, tío. Tira un ace. No piquéis ahí, Aruni. El castle. ¿Me puedes abrir aquí, mí? No puede ser. Han abierto. Joder, estos putos castles, tío. Es que son una broma, eh. Me han bricheado. Tengo yo cuadradito, eh. No tengo. Vale. Un nuevo oscuro. Un portado oscuro. Ahí la... Fuera de... En la calle está el defuser en la brecha, justo. Va a ir para CCTV, uno. He disparado y se ha oído el disparo de más, tío. Es que qué fuerte. Una brecha, tío. Fuera de la brecha. Ya está. Ja, ja. Soy tan alineado. Qué puto juego de mierda, tío. Que se ha oído hasta el disparo, como ha salido. Colateral. Solo tiene pinta de que le vende fentanilo a los que le suben al taxi. Hoy, hoy he oído... He oído... Ricky Ditt, ¿sabéis quién es? Ja, 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 ja. Es que en Twitter se meten mucho con él y me hace mucha gracia. Le han llamado... Le han dicho... Le han dicho, joder, Ricky Ditt parece Milhouse adicto al fentanilo. Ja, 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 ja. Y yo, hostia, es verdad, eh. Literalmente. Ricky Ditt es Milhouse adicto al fentanilo. No, no lo sabe. No, no lo sé. No, no lo sé. Estoy contento con ellos, la verdad. Ya están viejos, eh, pero... Mira, Mif. ¿Qué? Mira, tú vienes. Coge la habilidad. Te pegas a la pared. Lo colocas. Y una vez lo tienes, lo tiras. Ya. ¿Por dónde vienen? Mira cámaras, maestro, si puedes. A San Fabián. Hostia, tío. El kilo de la droga, madre. Cuidado por arriba, porque el aire abierto lo tienen ellos ya. Y van con blitz. Uy, el blitz ese. Voy a poner la mira atrás. ¿Qué hace reportando eso el giri, tío? No sé, ese pavo es el de los caseros. Es que hace cosas muy raras. Se han abierto el cuadrado. O sea, que irán servers. Más seguro. ¿El blitz o el montaña, eh? El blitz, el blitz. Main lobby hatch, ha dicho el giri, eh. Main lobby hatch, ha dicho el giri, chicos. Blitz a mitad de vida. La de main está reforzada. Se escucha. Bueno. Lo va a llevar un ratito. Han abierto el baúl, eh. Vale, gastaron los humos. ¿Eso que suena? En mi main panel de la otra bomba, ¿no? Madre mía. Ahí va, va Me cruza el Blitz como loco Blitz muerto, no? Si He drop bolt Está ahí contigo, Maid Hay uno ahí contigo Vale, bueno Por si las flys ¿Cuántas han jugado Blitz? O sea que... Con suerte me lo cruzo Y sí, sí, sí Ahí va Pues no, pues era Ram Me abrieron top cuadrado Hablando de inglés El otro día en el tranvía Me encontré una tía Que iba operada hasta las cejas Los pómulos parecían morcillas Los labios dos salchichas Y las pechugas dos globos de agua Y las ingles ¿Por qué no se las vi? Parece que se van a hacer Con la tercera planta ¿Qué cojones? Es guapísima, Redder Guapísima Hoy no lo he jodido del todo Están abriendo el maverick Sigue vivo ¿Tienes copetilla? Sí Vamos a matar al maverick Vale, vale A ver Ah, te ya quieto ¿Dónde está maverick? ¿Ha abierto la hatch o qué? Sí, ¿no? Sí Está abriendo techos ahora No Mira, mira, otra vez Otra vez Lo de Lo de Lo de Suena uno por cuadrado creo Sí, la puta Jane No, pero la Mira la repetición A ver si Que va Mira la Suerte o dron Suena top cuadrado Yeah, sounds like Yeah, top square, top square, guys 30 seconds No overpeak Yeah, she's there You can see her Yeah, I'm pink Stair Top stairs Going down Slowly Jager ¿Están en el otro lado? ¿Cómo lo ha usado? Lo estoy viendo con una cámara de Valky Se ha metido en archivos con la Valky ¿Cómo lo ha usado? Ahí está GG Buen match Buen match No llevará Wallhack, ¿no? Mira, mira, mira Mira como lo traquea, eh Y buen match Nos cojones Buen match ¿Por qué? Porque sale el maestro De MVP Si es literalmente el que ha quedado Último ¿Alguien me puede explicar? Sí, pero Porque he metido 268 A mí me hago el peso Por eso salgo MVP No, no, no Se ha bogeado el rollo Se ha bogeado Se ha bogeado, salió Max Y se había dicho El MVP ¡Suscríbete al canal!